muy buenas chicos cómo están seanvenidos de su amigo vi estamos otra vez en el snow runner cuánto dinero tienes no sé tengo poco supongo entonces el día de hoy vamos a jugar multi pero no sé si tendrá algo que ver que nos afecte nunca probar multi chicos así que vamos a ir por aquí tenemos aquí la gestión del grupo vale ha entrado una persona que se llama feri pero no sé quién sea vale entonces van a me imagino que quedan dos espacios por si hay que bien jugar y pues bueno vamos a intentar no sé cuánto dinero tendré no sé esto lo revisamos en el taller déjenme si tiene algo que ver que usted tenga tengo 145 mil vale bueno el día de hoy lo que entra la gente vamos a atrás no puedo salir vale tengo que ser con el mapa entonces vamos a salir por acá el día de hoy vamos a ver la gente si nos viene a ayudar no sé dónde estará el otro chico o dónde habrá aparecido pero sí que va a aparecer lo detecta que está jugando supongo que tendrá que crear algún algún como se llama algún algún camión para jugar el día de hoy pues bueno vamos a tratar de rescatar este camión de aquí vale no sé si se podrá ir desde acá hasta acá pero bueno vamos a intentar bajar por esta colina de aquí que supongo que debe ser un desastre si no me recuerdo un dolor de cabeza vale y vamos a tratar de reparar este camión de aquí necesita ayuda vale y pues nada vamos a ver cómo nos va y vamos a tratar de rescatarlo vale es un camión que está bastante interesante y vamos venga luces cámara acción a ver si no terminamos volteado por algún lado para allá no se puede vale como se ve que me desconfiguró el volante porque le muevo tantito y se va en casa de la frega del carro venga gracias por el follow venga alejandroski xd bienvenido al árbol de viento alejandroski xd bienvenido al árbol de viento buenas vale por ahí salimos hace rato por la granja ahorita vamos a esquivarla que ya hicimos la exploración vamos a rescatar el otro camión porque ese camión nos va a servir para arrastrar cosas pesadas vale déjame acordarme dónde está la entrada de esto porque yo ya no me acuerdo es que por algún lado pero no recuerdo dónde era es más adelante vuelvo vamos a reclamar algunas algunas misiones así que venimos acá oh ahí viene nuestro colega venga cómo se entraba a las misiones no recuerdo mostrar el encargo cómo se mostraba el encargo chicos ya no me acuerdo vale vale esto ya no me acuerdo cómo se hacía no recuerdo cómo se hacía lo del encargo vale creo que era con un botón pero creo que no lo he configurado vale no pasa nada pero si vamos a dar la vuelta aquí ya que movimos eso de allá venga supongo que aquí hacia abajo debe estar la otra entrada ¿no? hacia acá abajo está la otra entrada nuestro colega ya viene mire ahí viene nuestro colega nos va a ayudar venga ahí trae un camión pero no sé por qué trae ese camión en fin que vamos a bajar por aquí hay que tener cierto cuidado vamos a marcar algunas zonas porque igual nos perdemos como es de noche hay que tener cierto cuidado ya no vale esta ruta esta bajada es complicada ya me acordé esta es la que me acuerdo que te tuve que subir eh ¿qué pasó? se volteó jajaja se volteó el colega barriles de petróleo vale interesante ya empezamos más el colega vienes a ayudarme y vas a terminar peor que yo jajaja verdad chicos pues vamos a ver cómo nos va en este evento venga venías corriendo y seguramente se volteó o sea aquí es una bajada va a ser un poquito complicado es más hasta voy a cambiar a voy a cambiar la velocidad baja vale porque seguramente va a ser una bajada bastante escabrosa entonces ahí nos vamos despacito 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 sin prisa no hay prisa a que les dije vale iba a ser una bajada bastante complicada vamos a dar una vuelta vamos a dar una vuelta gracias muy amable ahí despacito despacito vamos bajando sin problema venga vamos venga es un poco complicada pero no imposible claro claro ahí bajamos ahí bajamos el mejor de su casa gas carro este nombre Anita no te vas a conectar Anita Cris cómprate el juego coño para que juegues conmigo venga sería guapo jugar esto los dos vale cuidado aquí hay una caja pero no voy a venir por la caja ahorita vale uy cuidado vale hay un charcón aquí esa caja es para rescatar así que hay que venir con una grúa para rescatarlo vamos despacito vamos vamos de esta termino mi encargo y entro un rato ok eh eh alguien me alumbra desde allá ahí viene un colega ah mira ah él fue más chingón que yo él se fue por el otro lado jaja él se fue por las piedras le resulta más fácil ¿no? por ahí pasas por las piedras ¿por qué regresas? por las piedras yo agarré la ruta más fea yo me hubiera ido por las piedras eso por las piedras venga mira más fácil por allá menos lodo más seguro pasa mucho más rápido que yo vale voy a marcar el mapa la dirección porque a dónde necesitamos ir que es aquí ah mira él tiene un tractor militar venga vamos oye qué guapo jugar de dos eh pensé que no se podría como tal vamos a meter más velocidad ya salimos de ahí a cara vamos a meter más porque no se puede no se puede que no se puede menos no se puede que no se puede que no se puede que no se puede va entonces nos puede aquí está aguanta vale arreglar a ver cómo era activar balizas, no, balizas no como lo reparo, a ver espérame aguanta voy a parar esto porque Anita Gamber, dice, en reparar ah, vale, ok gracias Anita, como no he jugado ah mira, vale no, ya me acabé todo a ver Anita Gamber ya le reparé todo se acaban las piezas pero yo tengo piezas, ¿por qué no lo repara? suspensión no traigo, vale Anita Gamber ah, se acabaron las piezas, vale ya no tienes vale, le hubiera traído otro remolque bueno, no pasa nada Anita Gamber igual y se puede mover, ¿no? supongo tiene cero de 300 aguanta a ver ah, bueno, entonces hasta que lo reparemos nada, ¿va? ah, pues nada pero si le reparamos las llantas, creo, ¿no? supongo vamos a llevárnoslo igual hay que sacarlo de aquí, supongo, ¿no? ah, pues nada, ¿no? no Ohh no, no, no . . . . . yo según traje suficientes piezas que madre me pedí un chingo debí haber traído un remolque igual no pasa nada lo sacamos más cerca y vamos y regresamos mira yo fui a dar vuelta por allá y aquí están las piedras loco ah ok Chris ándale vete adelante si necesito subir al rato vale allá y necesito tracción para subir el camión pues bueno aunque le compuse las llantas no debería tener problemas sin pasar vale aquí lo que me está costando es por el agua no por el otro pero ahí lo llevamos venga llegó la Fadel loquita ya vamos a hacer un audio para cuando llegue Fadel solamente para ti aguanta me trabaron un árbol ahí joder espérame bienvenido al árbol de tierra marica 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 me atoreo que pedo aguanta vale creo que si me atoreo había una posa ahí vale tengo que echarme más para atrás bienvenido al árbol de tierra es más dice se puede en primera persona si, si se puede pero no me gusta usarlo en primera persona ay, me fui para atrás loco pero no me gusta usarlo en primera persona eh, no alcanzo a subirlo loco qué rayo literalmente se me entierra el camión ahí aunque se haya escuchado feo vale ok dice estoy por comprar el juego se puede jugar Xbox con PC si ah, vale ya sé por qué no sube loco ya sé por qué no sube ya, ya, ya ya vi por qué black tienes que bajar el consumo de pico ya ves ya no sube el camión no, no no es por eso es que se atoró en el anuncio loco mira, está atorado en el anuncio ya por eso es que no sale ya es que no sale es que está atorado en el anuncio vale hay que sacarlo a ver si no me volteo por andar jugándole al al chaquetón salte del anuncio asqueroso venga ahí está salte salte dice Chris Viste no lo negó XD Ismar dice que volante tienes el G29 me ve quedó buggeado ahí a ver si no de error luego venga la madre no voy a poder sacarlo hasta jajajaja joder Anita Gamer dice ya termina déjate apoyo con el encargo y gracias vale no es que estaba atorado no es que no subiera o no pudiera mi camión es que estaba atorado en el anuncio vale ahora sí vámonos te cuento un chiste a ver cuéntame claro por eso no subía cuéntame el chiste no preguntes coño cuéntalo mientras no sea grosero o sea pasado de lanza o lo así no tengo un problema vale ahí voy listo Valga Mer dice lag pero aunque me lo contrara como voy a jugar si la PC está es costadora ah vale pues ya F ok 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 ¡Suscríbete! 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 hacia el camión o sea ponte del otro lado para que tengas espacio para tirar no la mitad viene con un camión grande o empújame hacia abajo también puede ser otra opción jajajaja se acaba de voltear jajajaja el mejor capítulo de todo jajajajaja no me jodas muchachos no nos vayas a sacar mucho de problemas dice anita que grande lo tienes xd y ahí huele la bolsa me dio risaco no presionó fan y tanita es la que viene acá o la que se escucha que viene ahí a ver si anita nos logró sacar tranquilo que ahí viene el tercero xd anita es mujer que resuelve y viene el tercero xd jajajajaja que rayo trajo un tractor que cosa es eso lol no se que hizo anita pero lo estaba levantando es un transformer ya lo volteó ahí está sal vetele velocidad muchacho eso novia no deja hay una carga novia no deja o no niively el estudio no deja evideo dice ya novia 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 a la droga si eso novia 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 si la derecha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Favidez! Dice... ¡El voz se lo tomó muy en serio de seguir DxC! ¡Jajaja! ¡Se lo tomó muy en serio! ¡Favidez! ¡Favidez! A ver, ¿cómo me va esa canita de aquí? ¡Favidez! Dice... ¡Ahí me despierta Nextie! ¡Favidez! ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate para correr contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Madre o! ¡Ja, ja, ja, ja! Valider, dice, Black, ya cásate con el suelo. ¡Venga! Vale, listo, ya. Valider, no han pasado ni 5 minutos. Valider, dice, se viene tercera. Valider, dice, no falta mucho, ahí vienes. ¡Viva! solo falta que a Anita le pase ya se volteó el colega, eso fue al taller bueno pues si es lo que te resulta Fadider dice porque el que tengo me caga porque ya no carga bien XD lo conecto y deja de cargar tengo que desconectar y conectar ok no, espérate que haces cosas no, no, espérate que se caiga, que se caiga ya estaba amarrado Cristobal Gamert dice te pesa mucho el culo XD que te jodan Cristobal ah, Dios mío santo aguanta aguanta voy a salir no, si yo puedo salir el problema es sacar al otro no, no, espérate no, espérate no, espérate porque no Anita los cala a los dos extremos el problema es que tengo que ver como saco al otro la madre me estoy yendo a su lado lo que no es no, pues sí no, la Anita Anita está ya tirada hay que sacarla ahorita voy a buscar cómo ir a ayudarla Anita no ha dicho nada ¿por qué no dice nada Anita? dice deja cambio del camino ah, Anita hace falta ayer dice lo predije XD vale Fadi Deo dice Black cuidado que te van a quitar tu esposa el suelo vale vale en Steam ¿dónde está la bajada de esto? vale ya se volteó mi compa vale vale el problema aquí es sacar a este cabrón ¿vale? ¿por qué? porque se pegan las piedras y es un pedo sacarlo ¿vale? entonces vamos a intentar sacarlo empujándolo a ver hay que acomodarlo hay que acomodarlo para que pase porque esa piedra no lo deja sacar ¿vale? lo deja salir ahí está mira ahí salió vale perfecto vale ahí salió ya está hay que acomodarlo entonces otra vez eh que me volteo alguien que vaya por el otro lado Anita tú que estás del otro lado ándale Anita va del otro lado Anita lo va a sacar por aquel lado ahí se lo acerco Anita para que lo intente sacar cuidado Anita que sí está rebaloso no se va a ir allá el problema es que se atora ahí ah mira ya Anita ya lo sacó venga vamos dale Anita dale venga tira de él tira de él ahí va ahí va mira voy a echarme reversa para pegarle un putazo a ver si con eso sube es que yo también me atoré ahí va ahí va ahí va no no lo dejes ahí va ya lo sacó Anita vamos vamos a subir la voy subiendo para taparle que no se le regrese a Ana vale venga Anita vamos ya salió venga venga Ani está sacando camiones desde tiempos inmemoriales vamos Venga, Anita, Anita disfrutando su victoria Campos 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a configurar a ver. Voy a interactuar. A ver... No tiene combustible. 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 ¡Ay! Vale, vamos a personalizarlo A ver Nos falta Un viejo motor Nos falta el motor de este cabrón Sé que debe estar en algún lado Pero no sé dónde estará Bueno Caja de cambio Todo terreno, nos falta Debe estar entre los motores perdidos Vale, tiene tracción elevada Ok, ya lo ponemos Neumáticos Vale, todo terreno Debe más bonito Vale, cabrestante Mediano extendido Mediano Vale, 12 Vamos a quitarle este Hay que buscarle al Michigan Vale, nos falta con Tapujo Falta la atracción activable Anclaje alto Alto es para llevar más cosas Pues nada, ya está Hay que ir a explorar, chicos Voy a ir a cambiar ahorita de camión Neta Hay que ir a buscar las mejoras del mapa Así que si ustedes quieren ir a una u otra Pueden ir a la que quieran Nada más les voy a checar Por qué carajo Mi volante se volvió tan duro De repente Ya no entiendo por qué se volvió tan duro De repente Hasta allá se soltó De repente se volvió dudísimo el volante Está raro A ver Déjenme ver mapa Anitta se fue a explorar Vale Anitta se fue por allá Aquí hay barriles Necesito mejoras ¿Dónde tenemos mejoras? Vale, aquí hay una mejora Y quiero buscarla Y acá hay otra, vale Son dos Dos que hay aquí Vale, pero para llegar a esta Probablemente hay que reparar Este puente Entonces hay que ir hasta acá Vamos a ver Dale, aquí hay este puente Oh, ya Eh, buen lag Entiendo por qué la sensibilidad De mi volante Se volvió tan dura Favider Dice Black, ya vas por las cariñosas No, por las cariñosas No, no Kanechi Bienvenido al árbol de Beard Ahorita voy a buscar Este Voy a buscar como carajo La sensibilidad del volante Pero no sé si es aquí en el juego O es allá No, pero esta es la sensibilidad del ratón No tiene nada que ver No tendría sentido Dice Que tiene el volante No, que se Se puso durísimo De repente Para girar Tengo que ver dónde está Por qué se puso duro Acá está, mira Favider Dice Pero no es como te gusta XKD No, mira Algo le pasó No, algo le pasa Es algo afuera Se me hace Se me ha de ver desconfigurado Desde el La aplicación del LG Supongo El Logitech Perdón Mira Está el 50 Ahí está Viste Es que Algo le pasó Está bien Ahí se soltó Ya Pero es aquí adentro Cuando estoy jugando Quince ¿Qué le pasó? No, estoy jugando Como estoy jugando Se puso el Xanobel Voy a dejarlo Así no pasa nada Loquísima Me va a chingar Ay, Dios mío Aguanta Ajustes Intinación Le doy fricción Ganancia de suspensión Un riders Un riders From Fabi Ave Joined Streamlabs Dice Faded Guión Bajo el Ah, está ya Vale, ya bajó un poco Vale, ya está Es que estaba muy duro Ahora sí ya Creo que ya sé Qué cosa es Aguanta Ok, ya sé Qué cosa es Ajuste Uy, uy, uy Tengo que bajarlo Fadeder Dice ¿Por qué por rato Se satura el micro? Ah, porque lo tengo muy cerca Probablemente Oye, otra vez se volvió a poner duro Esta madre ¿Quién sabe qué pedo? ¡Rayo! ¿Por qué me lo miras tanto, cabrón? Fadeder Dice Pensaba Black Que la migra ya iba a por él Algo así Kanechi Dice Buenas Kanechi Kanechi ¿Qué pasó Kanechi? Juegas Sí, están jugando Pues sí, están jugando varios Por cierto, ya no escuchaste mi chiste ex No me lo dijiste Pero sí Kanechi Dice ¿Cómo te llamas para enviarte Souli? Eh, ahí está el código Bienvenido al árbol de bien Ahí está el código para entrar al juego RDKL Brute Dice Hola, ¿qué tal? Hola Favidev Dice Te dije cuál era el país que le tenía mucho al Gatsy LXD RDKL Brute No sé, Perú Dice Bonita noche en el juego y en el mundo real Carita con ojitos felices Buena, igualmente Con Atanagast Bienvenido al árbol de bien Ah, ¿quién sé qué le pasó al volante, hubo? Meramente se puso muy duro de la nada Ahí recuperó algo Ana Kanechi Dice ¿Dónde está el código broco? Ahí está el comentario fijado ¿Cuál es el país que le teme mucho al Gatsy LXD para ir? ¿Alicia, Japón? Dice Ya vine por las dos mejoras LOL, ya las agarraste las dos LOL, ya las agarró las dos LOL Vale, pues toca sacar el camión Venezuela porque ahí es comer o ser comido XD Entonces hay que sacar el camión este de acá ¿Dónde está? RDKL Brute Dice Hay dos camiones Mira es y no Bueno, todo momento tengo que ir a reparar esto de aquí No, pero no me jales muchacho Favide Dice Anígate bro Dale clases a Black porque no da una el güey No No Es que el volante se me puso duro Pero no sé por qué No puedo, me estoy tardando Dale, aquí hay una misión No, pero Anita también lleva Toma en cuenta que Anita también lleva Yo creo rato jugando ¿Por qué no estás agarrando con la mano XD? A ver, aquí nos dieron una nueva misión Que es la de Cimiento sólido No Esta no es Vale, puente Tablones de madera Vale, hay que traer tablones de madera Chicos Voy a dejar esto aquí No puedo apagar aquí el camión Así Y voy por un camión con madera ¿Quién está en camión? ¿Quién está en camión? ¿Qué encontró entonces Anita? No, mira, estos no los eliminamos Ah, mira Encontró, creo, la atracción activable Anita Venga, esa no sirve La de cuatro ruedas Vale, necesitamos madera Con este, creo Cristóbal Gamert Dice Bueno www.youtube.com Diagonal Watch Interrogación V igual HB 1D3 V1 EGI Bueno ¿Dónde agarramos tablones de madera, chicos? A ver, tablones de madera Ah, mira Tenemos Uno acá Y tiene cinco Voy a ir por ese Vale Voy a ir por ese No importa que esté lejos Pero voy a ir por ese Es de plataforma Vale, voy a ir por ese mejor Voy a quitar este Porque tiene cinco tablones Así que me conviene traérmelo Y encima es dinero Ganancia Así que voy a ir por él Voy a personalizar esto Cristóbal Gamert Dice Véelo Voy, Cris Quitamos esto Vendemos esto Vamos por uno de ancla alto Mira Y vamos por las Por el camino De madera A ver, Cris ¿Qué cosa es? Espérame A ver ¿Qué me mandaste? Este, güey O empújame hacia abajo También puede ser otra opción Se acaba de voltear El mejor capítulo de todo No me jodas, muchachos Está en sorteo normal No nos vayas Acá mucho de problema Esto va haciendo short Y esto lo veo Cuando estoy jugando Genshin Padre Cuando no juego Genshin No veo nada de eso ¿Vale? Porfa Ok Ya se compuso El volante ¿Qué pedo con el volante? Papi Cuando no juego Genshin No les atiendo eso ¿Vale? Porfa En la noche voy a jugar Genshin En la noche si quieres venir Te lo reviso Con mucho gusto ¿Vale? Yo no dije nada Carita feliz Padre Dice Como lo tocas mucho Se pone duro civil Déjame ver ¿Por dónde me voy? Mi gozo en un pozo Vale, me voy por aquí Luego acá Luego aquí Y luego regreso A acá Dice Blacky ¿Por qué no unas Carreritas XD? Y luego acá Venga Vámonos Suéltame Que me agarres la cola No, ellos tienen mejores camiones Y están mejor equipados No ven la cantidad de luz que tiran Y la cantidad de luz que tiro yo Ellos ya le tienen accesorios y todo Yo todavía no Eh, descubrimos un demorque Pero ¿Quién sabe dónde era? Javi Dice Yo creo que si bajas el peso de tu culo Irías más rápido Este güey Vale Cualquier No La que estás medio chote para girar exilio. Y ojalá fuera fácil de girar, si no es porque el camión no gira, y las vueltas esas están muy cortas. Ya compuso el puente alguien. No sé quién fue, pero fue alguien que lo compuso. Uy, cabrón, me metí por aquí, nos vamos a voltear, se ve seguro. Ojo, se viene la voltereta. Ahí va, ahí va, me volteo, me volteo. Se viene la vuelta de perritos. Bienvenido al árbol de pie. Uy, pase. Agárrate de mí. Espérate, vamos a ayudarlo. Ahí va. Ayuden al culo gordo de Vlad. Espérame. Te ayudo. Espérame, espérame. Espérame, como un poco nervioso. Ahí voy, ahí voy. Espérame. 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 Es que no veo Donde meramente agarrarlo Me voy yo también Me voy también por estar Oh, déjale No le aprietes el cabestrante Para que te pueda yo sacar A ver amigo Esperate Anita Gamer Dice Ya hice el puente Ya no vayas por los tablones Ok Vamos No, no te voltees otra vez cabrón Bueno, al menos ya Logro salir Gracias Anita ¿Puedes ahí o te ayudo? Espérate Voy a intentar sacar este peludo de aquí No te da pena No te da pena que te ayuden cada rato XD Espérate Me llevas a mí también cabrón Espérate que estoy atorado Vámonos Vámonos Valider Dice Black se pueden poner el mismo camión todos Sí ¡Sí! 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 Valider Dice Pues ahí está Unas carreras de ti Kanechi Kanechi Dice Espero al otro Ojalá fuera hecho una mafa vez Comprate el juego Y llame luego me dices Cabrón Favide Dice Abuel no dame el dinero Entonces X-D Nah Pues entonces deja de joder Cabrón Ah mira Hay un camino por acá No sabía Vamos a ponerla por allá 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 ah mira hay otro que se llama naneki, bienvenido naneki al convoy sego, bienvenido al árbol de birra se quedo atras o que? no, ahi vienen ahi vienen listo balcamer dice, ese solo se puede jugar de 4 verdad? si Kirin, nada mas de 4 bienvenido al árbol de birra Norman Cannon dice, buenas tardes buenas tardes Norman Faviler dice, llegó el canaco normal Norman Cannon dice hola Faviler Cristobal dice, hola Norman como estas? Cristobal Gamer dice, hola Norman es cierto que Anita, Anita ya llevo las tablas bueno igual me llevo esto pueden hacer misiones igual, lo mismo, solamente que ahora lo hacen 4 bien gracias, estaba haciendo el abismo y es mas facil porque se ayuda a la gente es exactamente lo mismo la diferencia es que aquí se ayuda a la gente, vale? es mas facil hacer las cosas mas rapido, mientras tu estas haciendo una cosa, ellos estan haciendo otra ay no me jodas que necesitas anclaje bajo yo traje anclaje alto y el anclaje bajo, me lleva la fregada alguien trae anclaje bajo? para que se lleve el remolque tu traes? ok, venga llévatelo yo traje anclaje alto pensando que era el alto y ese es el anclaje bajo bueno pues me voy, me piro a ver, que cosa necesitaba yo acá? otra cosa? a ver, en mi gozo en un pozo que cosa es en mi gozo en un pozo? que me pide? aaaah, repuesto de vehiculo bácalo hasta afuera, hasta la carretera principal hasta la carretera principal, vámonos si nos hubieras invitado a un canal de voz en discord plus otro día, otro día además yo nunca había jugado a esto bueno, por aquí chicos vamos a, pónganse para la foto, venga vamos por la foto porque ya se terminó la hora de grabar, venga aquí pónganse para la foto hijo de... ahí se va, jiji jiji pero pónganse para la foto ¡jiji jiji 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 venga, pónganse para la foto, reposen ve lo otro, ve a lo otro, allába tírate al agua bueno chicos, muy bien por hoy vamos a dejar vamos a seguir en el streaming pero vamos a dejar este capítulo aquí espero hayan divertido un minuto 18, una hora 18 y le hemos pasado bien, muchísimas gracias Anita a su casa Gar y a Kenaki, que bueno que entró de último y pues bueno, me estuvieron ayudando sobre todo a sacar el camión que tengo ahorita y pues bueno, me van a ayudar con algunas cargas más y están componiendo ciertas cosas del mapa así que chicos, nos vemos en la próxima que la pasen bonito y pues si les gusta el canal, pues ya, saben nos vemos hasta la próxima, un fuerte beso y un abrazo y nos quedamos en el streaming, venga bye bye